Hola, bienvenidos al sorteo 2372, estamos en la Lotería del Cauca, para hoy sábado 16 de octubre nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, recuerda jugarle legal a la salud de los colombianos, comprando la Lotería del Cauca y combate así el juego ilegal, este y todos los sábados con la Lotería del Cauca. Muy atentos al resultado por este mayor, Lotería del Cauca, estamos con el ganador, 0, 1, 2, 1 y la serie 0, 61, 0, 6, 1 es el número ganador, vamos a verificar, premio mayor para el número 0, 1, 2, 1 y la serie 0, 61, 0, 1, 21, la serie 0, 6, 1, delegada a la Secretaría de Gobierno el resultado es correcto. Gracias, felicidades muy especialmente a Medellín, donde fue despreciado el premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.